... Muy bien, información de último momento y una noticia que sin duda es enlutece al periodismo de la República Argentina. Estamos hablando... Realmente, de una referente. Sí, 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 ha marcado el camino. Magdalena Ruiz Guiñazú falleció, se confirmó esta noticia hace minutos, tenía 87 años. Recorrer su carrera nos llevará horas realmente porque ha pasado por la gráfica, por la radio, por la televisión... ...y ha tenido un compromiso muy fuerte además por afianzar la democracia en la República Argentina. Claro, participó con ADEP, estuvo embanderada con los derechos humanos. Es una mujer o ha sido una mujer que en vida ha marcado el camino de varias generaciones. Bueno, ¿cómo olvidar el Magdalena tempranísimo? Sin duda, es un radiomitre, ¿no? Ha sido una característica, ha pasado por varias emisoras, pero su época... Una mujer valiente, la definen sus amigos y ha cegados. Exactamente. Bueno, Magdalena Ruiz Guiñazú supo ganar varios premios, Conex y Martín Fierro. Claro. No solo se desempeñó en la radiofonía, sino también en la televisión y el periodismo gráfico. Además, había escrito varios libros. Por otro lado, la periodista y locutora fue miembro activo de la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas con ADEP. En ese contexto formó parte de la investigación en el centro clandestino que funcionaba en la ESMA, cuyas pruebas se volcaron al documental Nunca Más. El pasado 7 de junio fue una de las últimas apariciones de Magdalena Ruiz Guiñazú. Había dialogado por teléfono con un medio radial. Bueno, y ahora, tristemente, ya estaba atravesando un momento complicado de salud. Tenía 87 años. 87, vos sabés que eso no sabía. Pero, aparte, no aparentaba a sus 87 años. Exactamente. Una mujer súper activa. Muy activa. Sí, hasta el último momento se la podía escuchar en Radio Mitre. Decir la verdad por sobre todas las cosas, no mentir nunca, hacer cosas heroicas como sueñan todos los jóvenes. Había, sabía decir, ¿no? Era el mensaje que ella daba a los periodistas jóvenes. Tenía ida y vuelta con los políticos que van a ser memorables. Y seguramente quedarán, no solo, bueno, menos mal que quedan grabados, pero que vamos a recordar siempre, eternamente. Aquellos que tuvimos la posibilidad de verlos por ahí en vivo. Tenía unos enojos importantes, Magdalena. Exactamente, sí. Sí, sí. Una, este, que no le temblaba la lengua cuando tenía que opinar y decir, ¿no? Siempre con respeto. Y seguramente muchos de estos ida y vuelta que ha tenido con algunos políticos, ellos mismos van a volcar su homenaje. Porque siempre lo ha hecho con un respeto y una dignidad, características de esta mujer. Bueno, Magdalena Tempranísimo era su programa radial más conocido. Ganó premios con eso. Muchísimos premios. Desde 1988 comenzó con Magdalena Tempranísimo. Dos en la noticia, luego la vuelta con Magdalena, Magdalena Siete Días, eran algunos de los programas. Hasta el 2013 estuvo activa con Magdalena Tempranísimo, tal vez uno de los programas radiales más históricos, ¿no? Claro que sí. También estuvo muy involucrada en la causa de María Soledad, ¿te acordás? Sí, 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 es verdad. Esa también estuvo como muy involucrada, estuvo muy cerca de la monja, Marta Peloni. Y bueno, me acuerdo de que daba noticias y daba partes, inclusive fue hasta el lugar del hecho. Estuvo muy comprometida con eso. Sin dudas el rol que ha tenido Magdalena Tempranísimo, y por eso decíamos, ¿no? Tanto en afianzar la democracia como en el rol del periodismo serio, respetuoso, responsable, muy distante a lo que uno ve hoy en día, ¿no? De personas y periodistas que están en los principales medios de comunicación y que hablan tan chavacanamente, tan irrespetuosamente, sin muchas veces criterio. Bueno, todo lo opuesto era Magdalena Tempranísimo, este programa que yo recuerdo lo escuchaba con mis viejos, ¿no? Claro, era obligatorio escuchar tempranísimo a Magdalena y todo lo que esa tenía que decir. Bueno, confirmamos esta noticia. Triste para el periodismo, para la República Argentina, ha fallecido esta reconocidísima, querida locutora. De todas maneras deja escuela, deja legado. Exacto, sin dudas, ¿eh? Magdalena Ruiz Guiñazú falleció a los 87 años. Ya hay muestras de apoyo en las diferentes redes sociales, estamos viendo colegas y personas, tantos periodistas que han trabajado con ella. Claro, todo el mundo ha pasado por ahí. Sí, 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 ha hecho escuelas, sin dudas. Bueno, vemos, por ejemplo, Aníbal Fernández. Aníbal Fernández era una de las personas que siempre se cruzaba al aire con Magdalena. Claro, sí, era su clásico. Porque no coincidían en nada y lo sacaba por teléfono y le decía, pero escúcheme, ministro. Y empezaba a hablar. Y viste que Aníbal nunca le cortó y esa jamás tampoco le faltó respeto. Pero tenían unos cruces memorables. Bueno, mirá, ¿sabés quién es uno de los primeros en tuitear? Aníbal Fernández. Mirá. Falleció la señora Magdalena Ruiz Iñazú, dice el ministro actual, ministro de Seguridad. Tuve enorme respeto profesional y una excelente relación personal, independientemente de no coincidir para nada en política. En nada. Cuando mis tareas me impusieron determinadas conexiones, supo darme una mano. Estimada señora, que Dios la bendiga, dice Aníbal Fernández. Y ahí te das cuenta de la grandeza de las personas. Exactamente. De ambas. María Eugenia Vidal, enorme tristeza al fallecimiento de Magdalena Ruiz Iñazú, incansable luchadora de la libertad de expresión y abanderada de los derechos humanos. Extrañaremos su voz, su coraje y su sabiduría, dice la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. Ubal Conadamón, actual secretario de reacción del diario La Nación. Murió Magdalena Ruiz Iñazú, una figura excepcional. Bueno, muchas muestras de apoyo y de recordándonos a esta gran periodista. Y seguramente lo seguiremos viendo en el transcurso del día.